Hola, muy buenas a todos, soy Alex, experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la esperada review del FIO M11. Como muchos de vosotros sabéis, ya tenemos con nosotros el nuevo FIO M11. En esta ocasión, FIO ha puesto toda la carne en el asador con este nuevo reproductor y viene a mejorar lo que sería ya el M9 con un mejor chip de audio y más amplificación, pero además nos va a ofrecer un sistema operativo mucho más fluido y que va a darnos una experiencia casi casi como si estuvieras manejando un móvil o un smartphone de gama media. Con lo cual, muy buen sonido, muy buena amplificación y sobre todo una fluidez extrema. Como veis, aquí tendríamos lo que más sobresale de este nuevo FIO M11 y es su gran pantalla de 5,1 pulgadas, la resolución es 720 y como veis también el aprovechamiento de la pantalla es bastante bueno. Por la parte superior y lateral prácticamente no tenemos marco. Por la parte inferior sí que tenemos un poquito más de marco, pero la verdad es que la pantalla aprovecha bastante bien el frontal. Luego, en su canto superior tendríamos lo que viene siendo el botón de encendido de apagado. Tendríamos también en el lateral el botón de play y pausa, el de volumen a tipo de rueda y también los botones para salir de canción, canción adelante y canción atrás. Y luego, en su parte inferior, como veis, tenemos otra de las novedades de este FIO M11 que son la triple salida para auriculares. Tendremos la salida normal, tendremos también su salida balanceada de 2,5 milímetros y su salida balanceada de 4,4 milímetros o también llamada Pentacom. Con lo cual, tengamos el auricular que tengamos, lo vamos a poder conectar sin tener que utilizar ningún tipo de adaptador. Si tenemos un auricular normal, lo usaremos por la salida normal y si tenemos alguno con cable balanceado, lo podremos conectar bien por su salida de 4,4 o bien por su salida de 2,5. Con lo cual, la compatibilidad está asegurada. Y luego también tendremos en el otro canto las dos ranuras de tarjeta microSD de hasta 2 ceras por ranura y en este caso será como se acostumbra hacer en los nuevos smartphones tipo bandeja. Nos dará a FIO también un pincho con el que sacaremos la bandeja y así también se quedan de forma segura, no se nos sale accidentalmente y también protege de que entre polvonel. Como veis, aquí tendríamos también su parte trasera. Destaca también los dos logos, el logo Hi-Res y el logo Hi-Res Audio Wireless. En este caso es una novedad, ya que es el primer reproductor que recibe este tipo de logo. Y también comentaros que está hecho la parte trasera y la delantera totalmente en cristal y FIO nos incluye el protector, tanto la parte delantera como la parte trasera ya preinstalado, lo cual viene muy bien. Yo os confieso que soy muy patoso para poner este tipo de protectores, pero como viene ya preinstalado, eso que nos ahorramos y es un buen detalle por parte de FIO. Y el resto del cuerpo, también comentaros que está hecho totalmente en metal, por lo cual vamos a tener muy buenos materiales. Prácticamente todo es metal o cristal en el cuerpo de este FIO M11. Pues nada, aquí tendríamos los accesorios que vienen dentro de la caja de este FIO M11. En primer lugar, evidentemente, tendríamos el reproductor. Luego tendremos también la funda de silicona para protegerlo de golpes y rayazos. Tendremos también el cable USB tipo C para cargarlo. Os recomiendo siempre que lo carguéis con un adaptador de carga rápida, más que nada para aprovechar la tecnología Quick Charge y cargarlo de forma muy rápida. Tendremos también la herramienta de extracción de las bandejas micro SD. Y luego también tendremos el adaptador coaxial. Básicamente va por la salida de 3.5 del FIO y nos habilita una hembra coaxial para que podamos usar un cable coaxial macho macho y podremos llevar la señal en digital a un DAC o a una VR que tengamos que tenga más calidad en este caso que el FIO. Lo vamos a poder interconectar. Y el FIO simplemente nos servirá de transporte mandando la señal digital a nuestro DAC que será el que se encargue de toda la decodificación digital analógica. En esta ocasión, FIO nos ha querido dar la mayor fluidez posible y esto lo ha conseguido implementando el procesador 7228. Es un Exynos de Samsung. En concreto, un Hexacore y 3 GB de RAM. Con lo cual, vamos a tener una fluidez extrema. Recordaos que es un procesador que incluso hace unos años se montaba en móviles de gama alta como el Meizu Pro 5. Así que en esta ocasión vamos a contar con una buena fluidez, un buen movimiento de multitarea y en general una navegación muy rápida y muy accesible para todo tipo de público. En cuanto a su desempeño en audio, en esta ocasión vamos a contar con un procesador dual, el AKM AK4493. Cada uno de estos dos procesadores nos va a codificar un canal diferente del audio y también tendremos una muy buena amplificación. En concreto, por salidas balanceadas, vamos a poder obtener hasta 550 milivatios, con lo que moveremos prácticamente casi cualquier auricular. Y por salida normal vamos a contar con 195 milivatios, con lo cual podremos mover incluso hasta unos 150 ohmios aproximadamente en auriculares. También para todos aquellos que queráis mover auriculares Bluetooth con este dispositivo, al igual que hacía frío con su serie M, vamos a contar con todos los códex Bluetooth de alta resolución, como pueden ser APTX, APTX HD o incluso LDAC. Así que vamos a poder mover nuestros auriculares Bluetooth a la máxima calidad, independientemente del modelo. Si tenemos estos códex, vamos a poder disfrutar de un audio definido y de alta calidad. También comentaros que en esta ocasión vamos a tener una duración de batería muy generosa. Por salida normal nos va a dar hasta 13 horas de batería. Si utilizamos la balanceada va a rondar las 10 horas de duración. Y también tiene tecnologías como el Quick Charge 2.0 y el MediaTek Pump Express, que lo que van a hacer es permitirnos cargar nuestra batería de forma muy rápida y con una carga de 2,5 horas la vamos a tener lista para nuestro uso diario. FIO también con este nuevo dispositivo ha querido que podamos almacenar toda nuestra música en él, aunque tengamos una biblioteca muy grande y por eso nos otorga 32 GB de memoria interna, unos 28 GB, van a quedar libres para el usuario, pero además viene apoyado por dos ranuras para tarjetas microSD de hasta 2 TB por cada una, con lo cual podremos tener un almacenamiento global de 4 TB y 32 GB de memoria interna, con lo cual sea cual sea el tamaño de nuestra librería, vamos a poder almacenarla de forma fácil y llevarla siempre con nosotros. Para todos aquellos que también busquéis una función de DAC, comentaros que el FIO M11 cuenta con función DAC USB, con lo cual podremos conectarlo a nuestro PC y nos servirá como tarjeta de sonido externa y amplificador, con lo cual podremos mejorar su calidad de sonido y también mejorar notablemente su amplificación, así como si queremos utilizar dispositivos Bluetooth, el M11 cuenta también con Bluetooth bidireccional, con lo cual podremos enviar música desde nuestro móvil al FIO M11, por ejemplo, y sacarlo por cable a nuestro equipo I-Fi o a nuestros auriculares, y de otra forma también podremos mandar Bluetooth desde el propio M11 a auriculares Bluetooth que tengamos, o unos altavoces activos con Bluetooth, por lo cual la conectividad es muy buena y podemos usarla con cualquier dispositivo que tengamos a mano. Pues nada, aquí tendríamos la interfaz del FIO M11, como veis es una interfaz prácticamente calcada la que tendríamos con cualquier móvil Android, comentaros que tenemos Android 7.0 en este terminal y básicamente la navegación pues es como si fuese un móvil Android, tenemos el típico box de aplicaciones, tenemos la barra de notificaciones con la cual podemos entrar a los ajustes, como pueden ser el Wi-Fi, el Bluetooth, seleccionar entre salida de auriculares o de línea, el modo USB DAC o almacenamiento, la ganancia, los filtros o incluso gestionar el AirPlay, también tendremos los típicos ajustes del propio dispositivo, y como veis aquí tenemos también Spotify Tidal, la navegación como os comento, poco más que decir, tendríamos la navegación que tenemos con un móvil Android al uso, como veis todo es fluido, como podéis obtener con vuestro móvil, esto la verdad es que en un reproductor es bastante difícil, ya que no se suele invertir tanto en el chip de procesamiento, se suele poner más énfasis en la calidad de audio, pero como veis en este caso FIO ha echado el resto, y la navegación y la fluidez también es prácticamente calcada a un móvil de gama media, tendríamos también por ejemplo Tidal, como veis podemos seleccionar cualquier canción, todo bastante fluido, podemos ir cambiando, podemos sacar el navegador, todo muy rápido, como cualquier móvil, y como os comentaba en general, pues es una interfaz muy fluida, muy rápida, tenemos también el típico FIO Music, podemos pues eso, gestionar, aquí tenemos el almacenamiento interno, tenemos también la selección por pistas, tenemos aquí por carpeta, tenemos por género, tenemos por álbum, por artista, o incluso toda la música, aquí no me está mostrando nada, porque ahora mismo tengo una tarjeta Microsoft insertada, así que como os comento, podéis gestionar vuestra música, podéis instalar Spotify, Tidal, podéis gestionar vuestra música almacenada en la microSD, también podéis instalar cualquier aplicación, si queréis instalar YouTube se puede perfectamente, y comentaros como es una, es un Android 7.0, no dispone de Google Play, más que nada porque en este tipo de Android, Google ya dejó dar soporte del Play Store, así que en este caso, FIO para ayudarnos, nos ha puesto su propio Market de aplicaciones, sería este, desde donde nos vamos a poder bajar, cualquier aplicación, Spotify, Diesel, como veis, Move, cualquier aplicación que suelamos utilizar, Amazon Music, también la tenemos por aquí arriba, yo realmente os recomiendo, bajaros un Market, como el APK Pure, que os lo podéis bajar directamente desde aquí, y básicamente, bajándose el APK Pure, también podéis acceder a las aplicaciones, pero además, os la mantendrá también actualizadas, como suele ser habitual, con el Play Store normal, por ejemplo aquí podemos buscar, Tidal, como veis aquí lo tendríamos, ya me da la opción de abrirlo, porque lo tengo instalado, pero podríamos descargarlo, e instalarlo de forma fácil, es decir, al final, el Google Play, ni nos va a hacer falta, también comentaros, que lo podéis hacer de forma local, es decir, podéis buscar vuestra aplicación en internet, bajaros el APK, e instalarlo directamente desde la memoria del FIO, así que, como os comento, una interfaz rápida, fácil de acceder, si estáis acostumbrado a usar un móvil Android, os va a ser tremendamente familiar, y os podéis bajar cualquier aplicación que queráis, Tidal, Amazon Music, Spotify, cualquier cosa que se pueda instalar en Android, la podéis instalar en el FIO, así que, nada, poco más que deciros, una interfaz rápida, una calidad de sonido muy buena, y una amplificación para mover cualquier tipo de vehicular. Por comentaros mi experiencia de uso con este M11, todos estos días lo he estado probando con tres tipos de auriculares, en primer lugar los FH7 de FIO, los cuales ya nos han llegado también y os haremos una review muy en breve. Comentaros que la potencia es muy suficiente, los mueve perfectamente, tanto por salida normal como por balanceada, y también los he probado con los Sony MDR-Z1R, con la balanceada de 4.4 y también con los HD 820 de Sennheiser, que ya son auriculares muy difíciles de mover por su alta impedancia, y haceros saber que los mueve perfectamente, sin necesidad de un amplificador externo. Como os comentaba anteriormente, la amplificación por salida balanceada, tanto de 2.5 como de 4.4, es muy potente, son 550 milivatios, y esto os va a poder hacer mover auriculares que tengan una sensibilidad baja, o unas impedancias muy altas, como pueden ser el caso de los Sennheiser. Así que la verdad es que es un seguro de vida, lo podéis llevar con vosotros, y vais a estar seguros de que en cualquier momento, os mueve cualquier auricular que le conectéis, incluso sin necesidad de un amplificador. En mi opinión, lo que aporta este FIO M11 al resto de la gama M de FIO, e incluso al mercado en general de los reproductores, es un reproductor que por un precio bastante contenido, consigue aunar un buen sonido, con el cual nos tiene acostumbrados ya FIO, también una buena amplificación, con la que mover cualquier tipo de auricular, y todo esto también con un software que funciona bien, funciona rápido, nos permite descargar cualquier aplicación, y en general nos da una experiencia de uso fluida, con una gran pantalla, como la que tendríamos en un smartphone, pero todo ello como comentaba, con un gran sonido, y compatible con casi cualquier tipo de auricular. Para finalizar, recomendaros a todos, que vengáis a tienda a probar este FIO M11, ya que creo que es un reproductor, que en su rango de precios no tiene rival, incluso rivaliza con reproductores de gamas de 1000€ o más, tanto en calidad de sonido como en amplificación, así que nada, si podéis probarlo, hacerlo también con unos buenos auriculares, ya que este producto se los merece, y le saca mucho partido, y nada, si tenéis cualquier duda o consulta, ya sabéis que podéis hacerlo en nuestro teléfono, atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos, un saludo, y hasta el próximo vídeo.